Las campanas de mi pueblo es sábado 15 de mayo San Isidro Labrador y está el sol fuerte y la lluvia brilla por su ausencia Esta es la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad Nuestra Señora de la Soledad Al fondo el Cerro del Sombreretillo Siempre vigilante, sigiloso Ante la pasada de cientos y miles de personas A un costado de la carretera, la carretera federal 45 Con su cruz de más de 16 metros de altura es el Cerro del Sombreretillo Que cuando uno viene de fuera y lo ve hasta suspira Porque ya, ya pronto llega a su lugar de origen Y aquí podemos observar el barrio del artesón Las cúpulas de la parroquia de San Juan Bautista Aquí este es uno de los miradores Por la noche las parejas suben a disfrutar el bello panorama Que ofrece Sombreret de Zacatecas Y para aprovechar y sacarse la fotografía del recuerdo Esto es la magia que envuelve a Sombreret de Zacatecas Capital del mundo Donde parece que el tiempo Se quedó estancado Tierra de mis recuerdos Aquí estamos viendo La cruz del barrio de la caridad Se festejó el 3 de mayo La cruz del barrio de la caridad La cruz del barrio de la caridad Ampliación López Mateos Esto es Sombreret de Zacatecas Una mirada